En nuestro primer encuentro de sabores podemos encontrar este sincretismo del cual hablaba Cristina donde ingredientes que nacen de nuestras huertas serán integrados en la gastronomía del municipio un ejemplo de ello es un lomo a los tres chiles en salsa de tecungote una fruta insignia de nuestro municipio o por ahí está una pasta sabor a guatzingo donde se van a utilizar hierbas que nacen en guatzingo entonces parte de esto de lo que estamos integrando a la gastronomía que van a poder ustedes degustar este domingo en nuestro primer encuentro de sabores también comentarles que en el municipio estamos preparados con 270 habitaciones en donde fácil pueden venir y pasar un buen fin de semana también esperamos una derrama económica de cerca de 100 mil pesos este evento, bueno realmente esperamos mil personas porque es una fecha que sabemos que está próxima a la navidad de los comidos familiares pero también un plus que estamos manejando de nuestro evento dentro de nuestro evento es que por ejemplo tú como comenzar llegas con nuestros restauranteros y te gustó un platillo le puedes ir le puedes decir oye compárteme tu receta te la van a compartir y es una manera en la cual nosotros vamos a dar una variedad a estas cenas de navidad, estas cenas de familia es un toque diferente y te gustó un poquito más